No, ¿dónde? Un pelucho de nariz de botón en mocha. ¿No ven la nariz de botón que tiene ella? Le da el pase de botón. El pase de botón le da un botón. Bueno, el pase de botón se lo hace que tiene un botón, pero... No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Bien!